Bueno, Telma, primero me gustaría preguntarte cómo estás después de la conferencia de prensa del sábado, ¿no? La verdad que estoy cansada, estoy muy cansada, pero también estoy fuerte y optimista porque me rodea un equipo como Carla, que la tenés ahí al lado, que son personas muy serias, además de grandes profesionales, grandes seres humanos que no me permiten bajar los brazos, en una causa que ya me trascendió a mí en muchos sentidos. Para bien y para mal, ¿no? Porque hoy por hoy la gente se atreve a decir si me cree o si no me cree. Bueno, hace muchos años que yo convivo con eso, que sé que cuando alguien me mira conoce una de las cosas más dolorosas que paso en mi vida. Pero trato de mirarle el lado positivo respecto de todo lo que sí conquistamos, que, por supuesto, muchas veces, la mayoría de las veces, la justicia es el último bastión al que podemos acceder. Recién hablábamos y contaba que en Brasil el 1% de los casos de abuso sexual son condenados. El 1%. Yo sabía que iba prácticamente a la guillotina. O sea, te dicen, tenés que apostar, tenés 99% de probabilidades de perder, jugás igual. Y yo estaba, estoy tan confiada de mi verdad, estaba y estoy, que dije sí. Y de hecho, el fallo... Perdón que te interrumpa, me parece que hay algo que también despierta la sospecha, que es todo lo que quisieron hacer con el juicio, ¿no? Las cosas que fueron sucediendo, lo manoseado que estuvo. Me parece que hay cosas determinantes que hacen a mí particularmente, que me generan muchísimas dudas de este fallo. No, hay dos carriles, ¿no? Por un lado, ellos lograron dilatar todo lo posible este momento de la sentencia. De hecho, tanto así que cambió el juez. O sea, que el juez que juzgó no es el juez que me escuchó a mí llorando cinco horas mientras la defensa de Artés me hacía las peores preguntas del planeta. Preguntas que a él no se le pudieron hacer porque él no contestó preguntas. No respondió ni una pregunta, ni de la fiscalía, ni del juez, ni de mi querella. O sea, desigualdad de condiciones absoluta. Y eso va por un carril. Y por otro carril va que el propio fallo dice que confirma el abuso sexual por la práctica de sexo oral, porque introdujo sus dedos en mi cuerpo. Pero en ese momento, en el 2009, mayo del 2009, que es el momento de la violación, no era violación esas dos tipificaciones que acabo de decir. Cambió 65 días después. 68 días después, Brasil sanciona una ley que después en agosto la deja firme. Que 68 días después de la violación, si me hubiesen violado 68 días después, D'Artezo estaría enfrentando una posible condena de 10 años. Esto estaba contemplado. O sea, el nivel de demencia, la gente diciendo, no, al final Telma mentía. No, el propio juez en un fallo absolutorio dice que todo lo que dije está comprobado, que solo le queda duda, pero no dice sobre esto miente o fabula. Dice, en esto me queda duda y frente a la duda razonable tengo que absolver al acusado, me queda duda porque como la víctima, lo dice el juez, que falla sin perspectiva de género, pero ese juez mismo dice, me queda duda porque la víctima probablemente, porque tenía 16 años y por el proceso de shock que le provocó la violación, en el momento no pudo relatar exactamente todos los hechos del mismo modo que si puede hacerlo la mujer de 25 años que hizo la denuncia. 25 o 26 años. Entonces, es una ridiculez, además, que estemos discutiendo si ya no más el propio fallo admite que un chabón de 45 años me besó, me practicó sexo oral y me violó con sus manos. ¿De qué estamos? O sea, la gente, ¿qué es lo que está hablando hoy? Ay, no sé si le creo a Telma. ¿Qué? Me dijeron que fuera la justicia y que lo probaran en la justicia. La justicia está diciendo que todo eso está probado. Es lo que pasa, Telma, que lamentablemente se dicen muchísimas cosas o se escuchan y que confunden y que hacen que la gente, digo, opine sin saber. La verdad que te escuchamos, digo, acá está tu abogada para que nos explique un poco de ese cambio de ley, esos 68 días, porque esto pasó en el 2009, como bien explicaba Telma.